Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Ricardo de Huich, Obispo Nació en 1197, en Huich. Etimológicamente el nombre de Ricardo significa aquel que es un líder. Perteneció a una familia campesina. Siendo muy joven, quedó huérfano. En medio de la pobreza y con grandes esfuerzos, logró estudiar en la Universidad de Oxford. Se graduó en Humanidades. Tuvo grandes maestros franciscanos y dominicos. Entre ellos, su gran amigo San Edmundo Rich, quien era el canciller de la universidad. Estudió también Derecho Canónico en Bolonia. Regresó a Oxford y fue nombrado canciller de la universidad. Su gran amigo Edmundo era ya arzobispo de Canterbury y le pidió que lo apoyara con temas jurídicos. Al morir su amigo, pasó a estudiar teología en la casa de los dominicos de Orleans, donde fue ordenado sacerdote. En 1244, fue nombrado obispo de Chichester. Tuvo la gran oposición del rey Enrique III, quien tenía a otra persona para este cargo. En contra del rey de Inglaterra, el nuevo obispo asumió la diócesis. Desempeñó su cargo desde una parroquia porque el rey se había apropiado de la sede de la diócesis. Hizo de su puesto de trabajo una fuente de misericordia y de bondad para los pobres que iban en búsqueda de alimentos, vestidos o dirección espiritual. Lleno de sabiduría supo combatir la opulencia de los palacios, la avaricia y las herejías. Con el tiempo, el rey le devolvió la sede. Murió en 1253, estando en la casa para los sacerdotes pobres y peregrinos, llamada la Maison Dius. Fue canonizado en 1262 por el papa Urbano IV. Enseñanzas para la vida Sirve aún en los momentos donde hay situaciones contrarias y muestra tu grandeza. Oración de sanación Omnipotente y poderoso Señor, por amor y piedad, sáname. Ya no puedo más con este dolor. He sido esclavizado por el pecado y me encuentro vacío. Sana mis heridas, Señor. Líbrame del egoísmo, el orgullo y la vanidad. Desata las cadenas de mis rabias e incomprensiones. Sana mis heridas, Señor. Estoy triste y desamparado. Sana mis heridas, Señor. Ayúdame a cambiar. Mi historia requiere ser reconstruida. Sáname, Señor. Nunca es tarde para volver a ti. Ten piedad y misericordia de mí. Sáname, Señor. Enséñame tu amor. Lléname de fe y esperanza. Fortaléceme, Señor. Vive en mi corazón. Ilumíname, Señor. Amén. 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 Amén.